Me llamo Querencelci Ordoñez Hernández. Me encuentro recluida en el Cerezo Femenil de Apisaco. Llevo siete años tratando de luchar por mi libertad porque estoy por un caso injusto y les agradezco a todos los que están viendo este vídeo por su apoyo, por estar conmigo en esta lucha, tratando conmigo de que se alcance la justicia para que me den la oportunidad de volver a casa con mi hija, con mi familia que me están esperando. Muchas gracias, que Dios los bendiga y pido que me ayuden, me ayuden a hacerles saber a las autoridades que pongan más atención a mi proceso, que me den la oportunidad de poder salir, de poder regresar y no recuperar porque el tiempo no regresa, solo de estar conmigo. Gracias. Gracias.